Recuérdame 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 Cuando mires a los ojos del pasado Cuando ya no amanezca en tus brazos Y que seas y me sirve para mí Para mí Recuérdame Amándote Mirándote a los ojos Atándome a tu vida Recuérdame Amándote Esperándote tranquila Sin rencor y sin maldidad Recuérdame 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 Cuando sientas que tu alma está inquieta Si el deseo y tu amor no me calienta Recuérdame 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 Si me sirve para mí Para mí Para mí Recuérdame Amándote Mirándote 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 a los ojos Atándome a tu vida Recuérdame Amándote 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 Esperándote Tranquila Sin rencor y sin medida Recuérdame 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 Que mi alma fue tatuada en tu piel Recuérdame Recuérdame Que mi alma fue tatuada en tu piel